De nuevo vamos a tener una Semana Santa sin saetas en la calle, por lo menos programadas. No ha habido acuerdo entre la Peña Flamenca y la agrupación de Cofradía. La verdad es que no es que no haya habido propiamente acuerdo, no es que se haya negado el acuerdo, sino que es que no ha habido comunicación al respecto en espera de una llamada que finalmente no ha tenido lugar. El pasado viernes, durante la celebración del ciclo de Viernes Flamencos, así lo explicó el presidente de la Peña Flamenca, Agustín Fernández, Félix Gutiérrez. Es que se ha estado hablando con lo de saetas en la calle y parece que nos juntamos con la agrupación de Cofradía y bueno, su presidente me dijo que me iba a llamar, esto hace ya unos 15 días por ahí, a mí no me ha llamado. Entonces, a las alturas que estamos, si me llaman para hacer saetas en la calle, pues yo lo siento, pero a mí no me da tiempo organizar donde van a cantar uno, va a cantar el otro y buscar ahora ya cantadores. Yo tenía algunos cantadores buscados entonces. La directiva hemos adoptado que vamos a hacer un certamen de saetas, lo haremos aquí en Nuestra Peña y cantaremos saeteros de aquí, de Pozo Blanco y de Añora también y traeremos a Miguel de Tena para que nos haga aquí la saeta. Y eso es lo que vamos a hacer este año. Así que os lo dejo. Muy distinta es la versión que nos ofrece la agrupación de Cofradías y Hermandades. Hubo una reunión entre miembros de la permanente y de la directiva de la Peña Flamenca. Estos últimos exigieron una aportación económica que triplicaba con creces la del último año ante la imposibilidad por parte de la agrupación de asumir dicha aportación. La directiva de la Peña señaló que intentarían conseguir este aporte económico extra por el ayuntamiento y quedaron en llamar. Esta es la llamada telefónica que no se ha producido.